Vamos a hacer las peras a la borbonia, peras al vino tinto, receta fácil, te recomiendo porque quedan muy muy ricas. Son los postres de alguna manera perdidos en el tiempo, los que antes se hacían más y hoy, bueno, no estamos acostumbrados, no sé lo que pasa, no se hace. ¡Hola, Huguito! ¡Buen día! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Hubo otra explosión, no? No, no pasa nada. ¿No? Está sexy, mirá. ¡Ay! Es Richard Guillén, rico al destino. No, la verdad que le queda muy bien, está muy atractivo. Hay unas señoras que vinieron de una escuela de cocina, ¿eh? ¡No la música! ¿Sabe que estuve en Ushuaia? Usted está en una estatua allá en Ushuaia, el pericio de judo, se parece. ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Quiere mandarle un beso a su mujer que cumpleaños? Sí, feliz cumpleaños, Mende. ¿Mende cómo? ¿La llama por el apellido? Sí, ella me dice Chávez y yo. Ah, Chávez y Mende. ¿Qué relación? ¿Pero es en forma de chiste o siempre se habla? No, siempre. Sí, siempre. Bueno, usted con esta cara no paga nunca más el colectivo ni el taxi, yo no me animaría a cobrarle. Le digo, arriba, tome todo lo que quiere. ¡Ay, no! No, en serio. Me queda bien. ¿Le queda bien? ¿Se está mirando? ¡Ay, me queda bien! ¿Qué tal? ¡Ay, se cree Mila! ¿En serio? ¿Pero quién le cortó el pelo? Yo. ¿Usted le queda bien? La verdad que es usted un privilegiado y hay que agradecerle mucho al señor por la cara que le dio. Sí, pues le puede bajar el pelo corto. Claro. Es como el pelado ese del transportador. Esa es una mezcla, le veo. La verdad que está muy lindo. Es el hermano de Soto ahora, vean. La verdad que lo felicito. ¿Quiere decirle un versito a su mujer? Sí, dale. A ver, le dice versitos acá a todas las chicas que están acá, le dice versitos a su mujer, me imagino que también le va a decir un versito. Uno preparado. Algo lindo, una poesía, algo, cómo le cambió su vida. Háblale a esa, a tu mujer, empeza diciendo mi amor. ¡Ay, qué lindo! Mi amor. Ah, mírela. Mi amor. Desde que te no conocí, mi vida cambió. Espere, espere, espere. No, no, espere. A ver, no patines. Aprete el embragafongo. Lo ponga primera y arranque y que no le patines. Mi amor. Estoy pensando así. Mi amor. No es fácil. Mi amor. No es seminal. Desde que te conocí, mi vida cambió. ¿Para bien o para mal? Para bien, siempre. Nada más te quiero decir hoy, te amo. Porque me llamaba a mí a las tres de la mañana. ¿Qué? ¿Qué le hicimos? ¿Qué le hicimos? El chino. Es que, ¿es verdad que su mujer lo llamó al chino a las tres de la mañana para saber dónde estaba usted? No. No sé, el chino dice eso. La arruinó el mensaje. El chino dice eso. Al fin no sabe nada. Bueno, la felicitamos. Un feliz cumple. Que la pasen muy lindo. El Chávez es una gran persona. Así que tiene mucha suerte de tenerlo usted. Bien, Uy. ¡Bravo, Chávez! Sí, sí. Ya todos vimos el regalo que compró en estos días. Así que hoy va a llegar. No te pienses que va a llegar con un ramito de flores, ¿eh? No, 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 no. ¡Qué recompilada, Calvino! Se jugó, se jugó. ¡Túm! Los buenos pesos en ese regalo, ¿eh? Muy buenos pesos. La verdad que parte de su sueldo lo... ¡Qué bien! Lo puso ahí por años. No años, pero hasta fin de año va a estar... Sí, te lo debo. Me lo debe, bueno. ¡Qué le debo! ¡Ay, por favor! Bueno, muy bien. Bueno, felicidades. Gracias. 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 Vamos a poner las peras. Y acá viene para que queden ricas como hacemos. Ahí están las peritas. Estas peras les voy a poner por litro de vino o por botella de vino, digamos, unos 100 a 150 gramos. Esto mucha gente no lo usa y le quedan bárbaros. De dulce de frambuesa. ¿Sí? ¿Vieron que mucha gente de Tomavino dice el vino tiene gusto a frambuesa, frutos rojos, papá, papá? Queda bien con el vino. Frambuesa. Frambuesa. Le vamos a agregar azúcar por litro de vino 300 gramos. ¿Sí? Les voy a poner perfume canela. Peras a la borgonia. Ahí está. Un poquito de canela que después la vamos a retirar. Le vamos a agregar badiana o anís estrellado. Es esto que siempre les cuento. Se utiliza mucho en la cocina cuando querés dar muchos sabores. Y les voy a poner tres o cuatro clavitos de olor. Con eso quedan bárbaros. ¿Sí? Sí. En realidad esto empieza a ser parecido. Empieza a ser parecido a los que toman vino caliente. ¿Alguna vez tomaron vino tinto? No. Le pones azúcar. Esto que estoy haciendo acá y después lo tomás caliente, bueno, te sube a la cabecha, pero es muy rico. Cuando hace frío calienta mucho. Hay muchos países que usan mucho. Y le vamos a poner jugo de naranja y un poquito de jugo de limón para levantarle el sabor. El vino utilizo el que ya tiene gusto a las peras. Básicamente es el vino con el cual utilizamos para mojar las peras y las cocinamos. Anotá esto. El tiempo de cocción depende de la maduración de las peras. ¿Viste que a veces compras peras que son durísimas? Sí. Entonces esas peras duras tardan hasta una hora de cocción. Si la pera vos es una de esas peras que compras, la mordés, es jugosa, no está pasada, pero es jugosa, está ok, 20 minutos de cocción una vez que hierva el vino. Es lo que tardan aproximadamente. Genial. Detalle importante. Sí. Una vez que tienen las peras cocidas, las retiran del recipiente y las ponen, las retiran del recipiente las peras, serían estos, me traes una bandejita, un plato, un plato. Las retiran y el tema es así, las peras en 20 minutos están, a lo sumo una hora como una locura si eran peras de esas que son una piedra, incomibles directamente. Entonces, la idea es así, como el jugo, las peras están, pero la salsa va a ser demasiado líquida, a no ser que ustedes las pongan en una compotera para un desayuno, ¿sí? Y no les moleste que el líquido, la futura salsa quede demasiada líquida. La idea es que vos retirás las peras, retirás las peras, dejando todos los productos adentro que aromatizaban la salsa, como ser la canela, el clavo de olor, la badiana, ¿sí? Todos estos productos los dejan. Colocan entonces este vino que ya perdió el alcohol todo porque se cocinó 20 minutos, ahí ven los productos que tenía, el dulce de frambuesa, jugo de limón, naranja, azúcar y lo llevan a la cocción. La idea es que la cocinan, la cocinan la salsa hasta que ocurra esto, mirá. ¿Ves una cuchara? Sí. Ah. ¿Se ve? Sí, ni había más. Puedo pasar el dedo y queda la marca, ¿ok? Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que vas a cocinar nuestra salsa. Y ahí recién tenés una buena pera con una salsa que va a ser untuosa para comer. ¿Querés que te diga cómo se hace la salsa de chocolate? Perdón, el cremoso de chocolate. Mira, en el cremoso de chocolate se hace así, pican chocolate blanco. Por otro lado, gelatina. Ah, perdóneme. Por otro lado, van a agarrar gelatina sin sabor y le van a poner agua caliente. ¿Sí? Hasta cinco partes. Si tengo una cucharadita de té de gelatina sin sabor, le pongo cinco cucharaditas de agua, perdóneme. Le ponemos agua fría, cinco cucharaditas y después la calentamos en el microondas. Esta gelatina se la agrego a la crema caliente y la crema caliente se la agrego al chocolate. Tiene que estar hirviendo. ¿La gelatina cómo se hace? La gelatina se lo repito. Tenés gelatina en polvo porque estaba hecha, entonces Maya no entiende y no queremos que lo entienda. Vamos a buscar gelatina. Le va a pasar el chino, Maya. Vamos a buscar gelatina. La crema caliente la dejan, ¿sí? Que actúe. Ahí está. Por ejemplo, ahí va. ¿Qué pasa? Esto es lo que les quiero mostrar. ¿Se acuerdan que tenía dos cremas? Sí. Crema fría y crema caliente. ¿Qué hizo Arielito mientras que buscaba la gelatina de Maya? Se la puso la crema fría al chocolate. ¿Qué va a pasar? Te puedo versear, por ahí no te viste cuenta en tu casa, no se va a fundir esto. Claro. Si te pasa lo que me pasó a mí, chino, por favor, microondas. Crema, microondas, microondas. Crema, chocolate al microondas. Y se va a fundir. Ahora, lo que yo quería hacer era lo siguiente. Gelatina. A la gelatina le ponemos agua. Cinco veces la cantidad de gelatina. Entreguidaes. Limatina. Me sentía… Check. Y listo. Paranormal. Finlà. Gracias. 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 Esta es el chocolate blanco con crema. Es re para compartir en pareja. Esto es para compartir en pareja. Es un póster que puede ser para mimosas. Por eso. Ah, es mimosas. Muy bien. Apá. Ninguna parte. Verde. Y ahora sí. Mirá. La pena. Albino tinto. ¿Las hizo? ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¡Sí! ¡Qué obra de arte! Total. ¿En Palermo es un auto? Esto en Palermo, 5 pesos, 5 pesos 50. ¡Ah! Perita. Está media liquidona en este perito. ¡Hermoso! Número 2. Impresionante. Van a agarrar. Hay varias presentaciones. ¿Postre comunitario? ¡Sí! Bien. Comunitario. Se cremosa. Todos son comunitarios los nuestros. Salsa. Salsa. Vieron el color, ¿no? Sí. Con sorbete. Pero sobre todo el sabor. Les va a encantar. De la salsa. Es realmente muy rico. Ponen las peras. Ahí. Sí. Se pueden cortar a la mitad. Quedan muy lindas cortadas porque hay un degradé de color. Ahora les muestro cortando una. ¿Sí? Se pueden ser muy cortadas también, ¿no? Es que pueden ser, como dijimos antes, en trocitos. Sí. O a la mitad. A la mitad. Sí. O ya cortadas para no utilizar, no tener que utilizar nuestro. ¡Upa! Qué lindo, ¿eh? Tremendo, Ariel. Este es el postre que uno agarra después del centro. Dele más. ¿Eh? A piñas te agarras. Sí. A los codazos. La agarras ahí. ¡Qué rico! Se pone el cosito. ¡Mmm! ¡Upa! ¡Bravo, Ari! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Bien! Está líquido, pero es como para hacerle un efecto multicolor. Eximente. Ahí. ¡Ey a comer! ¡Bravo! 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 ¡Espérese! ¡La bourgoña, el plato del día! ¡Espéren! Estas son muy, pero muy ricas. Parece tremendo. ¡Vení, vení! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mirá! ¡Mirá! Si la corto, trato de cortar el cabito a la mitad. Por presentación. Ahí Ah, perfecto ¿Te ves? Y cuando la cortamos Entonces fíjate Ay, qué lindo Entonces haces esto La cortás ahí en el plato Imaginemos un plato blanco Agarro Pongo la pera La abrís Ah, divino ¿Ves? Y te queda Con el color blanquito adentro El degradé ¿Sí? Y la pera Ahora bien Con su color Ah, divino Genialidad Divino Excelente Como si fuera un mandarinita Esto debe estar delicioso Le pones el cremoso Si no quisiste hacer el cremoso El chocolate blanco Que te lo recomiendo Porque le queda muy bien ¿Eh? Directamente un poquito de crema O heladito Sí Helado y punto Muy bien Heladito Haces así Re lindo Bueno A ver que le hiciste Diferentes Diferentes opciones Con la perita contada Bravo Bueno, muy bien señores Bravo Ahí está Dejalo cerca Ahí está Van a... Ah, este Y la crema Ahora Ese es mío Uy Te dice Demasiado Está bien No hay problema El sol Lo rechazo Mirá 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 No Por favor El sol Para los niños Vamos a ir ¡Gracias!